Bueno, pues ojo porque aquí nacía el conflicto, en este momento. Cuando se tiene noticia en América de lo que ha ocurrido en Bayona, y llegan representantes de las juntas que se han creado en España, bueno, pues algunos dirigentes, algunos ya los más espabilados, los criollos más espabilados, empiezan a crear sus respectivas juntas de gobierno, a semejanza de lo que oyen que ha ocurrido en la península. Otros, que van a ser el bando realista, van a decir que hay que aguantar, como es esta, que hay virreyes, que hay un orden establecido en América y que no hay que tocar nada, que no hay que nombrar juntas. Hay que dejar a los gobernantes que había al frente de los virreinatos, de las capitanías generales, no hay que tocar nada. Es decir, lo que pasa en la península no afecta. Bueno, pero aquí empiezan los primeros conflictos. La división de las élites criollas en las capitales de las Indias. Por ejemplo, en México y en Buenos Aires. El conflicto empieza pronto. Y digo, todo se precipita cuando le llegan los comisionados de Sevilla, que llevan ya instrucciones, fijaros, instrucciones de destituir a los virreyes. Sí se negaban a reconocer a las juntas como el gobierno supremo de la monarquía. Y fijaros que es un conflicto político que ya que emigra o que se traslada de la península a América. Eso es lo que sucede. Que las juntas, pues normalmente con ese afán de protagonismo, es decir, no está el rey, ahora somos nosotros los que mandamos, pero no van a América a hablar con los virreyes y un poco en plan colaborativo. No, no, no. Van con las órdenes concretas de que si el virrey no reconoce a la junta, a la junta de Sevilla en este caso, tienen orden de arrestarlos y embarcarlos para España. Esto ocurre, ojalá, con el virrey de México, por ejemplo. Que es detenido y embarcado para España. Es una especie de golpe de Estado. Es un incidente que ya, si os fijáis en la gravedad de los hechos, es decir, pero que además en América, ya digo, esa parte de criollos que buscaban salidas, esto lo ven como un, bueno, fenomenal. Dicen, se acabó el poder, pues para adelante, ¿no? Bueno, cosa distinta, por ejemplo, ocurrió en Buenos Aires, donde había un virrey con mucho prestigio, Santiago Liniers, de esto hablamos en el podcast La Defensa de Buenos Aires, os recomiendo que escuchéis La Defensa de Buenos Aires. Fíjate, se me había olvidado. Este capítulo. La Defensa de Buenos Aires. Ahí explicamos este proceso, creo que no lo he comentado antes, pero probablemente el audio más previo a escuchar este hoy es La Defensa de Buenos Aires. Ahí hablamos de ese proceso previo a la revolución independentista, o separatista. Bueno, pues, ahí hablamos de Liniers, de Gutiérrez de la Concha, de cómo esa gente defendió hasta últimamente lo que querían defender, ¿no? La unión con la monarquía española, pasará lo que pasara. Es un audio duro, porque, bueno, os lo recomiendo, además, creo que es de los audios menos descargados. No sé por qué, pero, no sé, el título no es lo suficientemente llamativo, o, bueno, tal, pero si escucháis ese podcast antes o después de este, realmente da igual, creo que os va a aportar también muchas luces al asunto. Pues, como decía, en Buenos Aires está el virrey Santiago Liniers, que, bueno, que era sospechoso porque era, porque el apellido era francés, tenía ascendencia francesa, ya de momento era sospechoso de ser afrancesado. Parece que ya tiene correspondencia con Napoleón. Son todo excusas para derribar el poder establecido, es decir, el criollo que quiere, bueno, pues coger el poder, esa, evidentemente, hablamos de muchos siglos de gente que ya había nacido en América y eran generaciones y generaciones de americanos criollos, evidentemente, eso es obvio, ¿no? Bueno, pues, en el momento en que se ve que hay convulsión, hay lío, que en la península no hay capacidad de respuesta y vamos a sacar tejada, ¿cómo? Pues nos ponemos de, vamos, si es que nosotros hacemos esto porque somos los más defensores de Fernando VII, digamos, se ponen en el extremo contrario para conseguir sus pretensiones. Lo que pasa es que este de Santiago Liniers, le digo, tenía un gran prestigio en Buenos Aires porque ha formado parte de esa defensa, por eso hablo que el podcast de la defensa de Buenos Aires es interesante escucharlo. Se han dejado la piel todos aquellos criollos y españoles peninsulares que había en Buenos Aires para defender la ciudad, Montevideo y Buenos Aires, de los ingleses. En una campaña que es absolutamente dura y absolutamente heroica de aquellas gentes. Entonces, tiene un carisma este hombre. Y a pesar de ese carisma que tenía, pues fue relevado finalmente, en julio de 1809, fue relevado el virrey Liniers. Es decir, van poco a poco, las juntas van metiendo, las juntas que llegan de España, los comisionados van, bueno, pues introduciendo en América la nueva situación. Pues llegamos ya a 1809, donde ya empiezan, empiezan ya levantamientos esporádicos en regiones americanas. Por ejemplo, en el Alto Perú, en lo que es la actual Bolivia, en Ecuador. Y hay levantamientos motivados muchas veces por sospechas de afrancesamiento de los líderes de los virreinatos. Hay levantamientos que creen que la gente está adoptando, la Junta Central Sevillana está adoptando decisiones que están dejando al margen a la población americana. Piden más representantes en la Junta de Sevilla porque había pocos. Se dice que había, y esto es cierto, que había 35 diputados en esta corte, en la Junta Central, 35 diputados de la España europea, de la España peninsular y solamente 9 diputados de la España americana. Esta Junta Sevillana que es la que organiza la resistencia a Napoleón. Esta es Sevilla que fue la capital de América desde finales del siglo XV. En muchas poblaciones fueron depuestas las autoridades. Ya empezó la violencia. Hay levantamientos en Quito, en La Paz, que crean sus propias juntas de gobierno. Son mandadas tropas desde los virreinatos colindantes de Lima, desde Buenos Aires y se producen enfrentamientos para sofocar estas primeras revueltas. Estas represiones van a predisponer a una gran parte de la población ante los acontecimientos que van a ir llegando. Llegamos más o menos a 1810. Repito, la invasión apolónica es en el 8, 1808. Bueno, en 1810 empieza a romperse ya, digamos, romperse a los lazos definitivamente entre la América española y la península. Evidentemente todo provocado por esa desastrosa situación militar que ha provocado Napoleón. Se aprovecha el momento de debilidad, obviamente. Además, la Junta de Sevilla, Napoleón después de Bailén vuelve a entrar en la península y lo mismo que Bailén supuso una alegría cuando llegan noticias a América de que Napoleón ha entrado personalmente en la península y ha tomado Sevilla por lo que era alegría, lo que era... Bueno, pues alborozo se convierte en preocupación, en inquietud. La Junta de Sevilla tiene que ir a Cádiz. Cádiz es una ciudad que por su diseño geográfico, por su diseño defensivo, era inexpugnable para los españoles, es decir, los franceses no podían entrar allí, por lo cual ese gobierno de la Junta se traslada a Cádiz y donde se va a dirigir o medio dirigir la política nacional. Lo que ocurre es que al llegar la Junta a Cádiz automáticamente se disuelve y se va a comendar el gobierno español a una regencia. una regencia que es un grupo de personas que quedan al mando de la monarquía en ausencia del rey. Una regencia de cinco miembros. Esto ocurre en 1810. Este cambio, mucha gente lo interpreta como un paso atrás, vuelta a la monarquía, dio que sospechar, sobre todo, a los liberales que estaban en América. se sospechaba de que esta regencia podía incluso pactar con Napoleón y muy pronto esta regencia va a quedar deslegitimada y los sectores más liberales van a abogar por una separación y una creación de juntas autóctonas en América. La idea que había en América en ese momento es que España estaba perdida, que había dejado de existir y realmente era así. El ejército napoleónico era el líder mundial en ese momento. Napoleón ha entrado en España y España está en guerra y está invadida. El rey estaba detenido. La Junta de Sevilla está en Cádiz prácticamente acogotada. La situación es, vamos, catastrófica. Muchos americanos pensaron que ahora con la nueva regencia que iban a pactar con Napoleón es decir, hay un momento de inquietud, lógica, se ven amenazados por el poder de buena parte. España no existe al otro lado del Atlántico y tienen que empezar a cuidar a sí mismos. Esta es una de las razones, evidentemente, y además lógicas y razonables, por las que este movimiento de independencia nace. No querían estar sometidos a Francia, como es obvio. ¿Qué ocurre? Que la regencia no es reconocida por las juntas que ya se crean en América y viceversa. Las juntas son tratadas como rebeldes, como insurgentes por la regencia. Aquí es donde comienza el conflicto realmente y donde empieza a avivarse la llama. En América se justificaba, se legitimaba el poder de esas juntas porque decían que el rey había abdicado en Bayona. Es decir, la renuncia del rey en Bayona era lo que a ellos les daba su legitimidad para gobernar y que en España realmente y España está invadida. En esto fundamentan esa propuesta de autogobierno los criollos americanos. ¿Qué pasa? Que los criollos en América que eran partidarios de continuar con el Estado actual decían que no había ningún problema, que Napoleón no iba a llegar hasta allí. Es decir, no iban a ser invadidos por Francia. Entonces había que respetar el poder español que había en América. Es decir, los virreinatos. Había virreyes. No había por qué cambiar nada. Es más, se podía incluso ayudar a la península desde allí. Estas son las dos versiones que van a crear los dos bandos en la guerra de la independencia. Tras el el bando criollo independentista, separatista, existe unas ideas liberales y lógicas y ideas de gobierno autóctono porque en España no hay gobierno. El reino existe pero por supuesto se esconden como siempre digo y al final vamos a caer todos al mismo sitio motivos económicos. Había monopolio del mercado español con América. No había libertad de mercado. Es decir, ahora un poco tocaremos este tema por encima pero lo tocaremos para entender este conflicto y este complejo. Los realistas eran los que eran partidarios de seguir con el estado de las cosas y los independentistas dependiendo de las zonas dependiendo de cómo era el comercio en cada región o de cómo estaban posicionados así era la reacción de los criollos. Es decir, intereses comerciales en gran parte. Evidentemente no todo. Pero como se ve absolutamente depende de cómo la situación de cada provincia de cada ciudad de cada puerto en función de causas económicas se deciden por una cosa u otra. Hay núcleos que son independentistas y núcleos que son realistas. El bajo clero realmente pudo apoyar a la independencia y los obispos o los más altos jerárquicos de la iglesia siguieron partidarios del rey del rey de España. Es decir, más que el rey de España era la cabeza de la iglesia con lo cual legalmente esta situación la podéis imaginar que no es todo blanco o negro. Imaginaos lo que puede ser aquello no es lo mismo de una ciudad al sur de Chile que una ciudad al norte de México. Estamos hablando de miles de kilómetros de diferencia. No se puede generalizar. Pero bueno, vamos hablando visiones generales para entender el asunto. Estos sucesos que se empiezan a producir van a originar otro movimiento de proclamación de juntas. Pero esta vez va a llegar prácticamente a toda la América española desde México hasta Chile. Hay cuatro casos de juntas que son fundamentales cuando se crean la Junta de Caracas, la Junta de Buenos Aires, la Junta de Santa Fe de Bogotá y la Junta de México. Estos van a ser los focos importantes. No vamos a entrar en detalles de cada una pero se empiezan a destituir virreyes, se les empieza a mandar a, bueno, se les embarque y se les echa de allí, las juntas se quedan con el poder. Muchas veces las juntas lo que hacen es decir no es que yo soy el que represento a Fernando VII y tú no, se lo dicen al virrey. Se disfraza de una fidelidad al rey que es falsa evidentemente, se la llama históricamente la máscara de Fernando VII es decir, se llamó que esta gente es un disparate realmente de todo por justificar y legitimar ciertos movimientos. Entonces, las primeras juntas los gobiernos se nombran en nombre de Fernando VII. Eso está escrito, viva el rey y tal, la unidad y el rey y la monarquía bla, 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 bla pero al final en muy corto plazo empiezan a proclamar independencias. Estas juntas empiezan a crecer y empiezan ya a crear milicias, tropas para que en todas las provincias en todas las regiones americanas triunfe el juntismo lo que es las juntas. Fijaos, es un movimiento antipeninsular, realmente, pero defendiendo los derechos de Fernando VII, lo que antes comentaba. Muy curioso. Todo esto, ya digo, empieza a avanzar, el juntismo este empieza a avanzar por todas las regiones americanas. En México está, lo que antes comentaba, ocurrió algo distinto porque en México estaba el birrineto de Nueva España, como se conocía aquella zona. El birrineto de Nueva España había vencido esa rebelión del curo Manuel Hidalgo que hizo un levantamiento con indígenas. Todo esto, el levantamiento en México que fue en 1810, el grito era viva la religión católica, viva Fernando VII, todo se basaba en Fernando VII, si fijáis, un poco el argumento al que todo el mundo se agarraba. Todo el mundo se quería legitimar con la defensa del rey. Hubo un conflicto muy sangriento en México a costa de esta rebelión hasta que este curio Hidalgo con sus indígenas fueron derrotados en 1811. Posteriormente ya el estallido juntista que se produce en México podéis de verdad documentaros de todas estas cuestiones que podéis leer mucho y lo que yo quiero con este audio es abriros un poco la inquietud sobre el asunto porque además la independencia americana es muy 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 desconocida. Pues ya estamos en plena guerra de la independencia hispanoamericana es decir, hay juntistas y hay localidades que siguen fieles al realismo es decir, a la situación anterior a la monarquía española aunque la situación está como está. Una guerra que se va a desarrollar en un escenario inmenso desde el norte de México lo que es hoy norte de México entonces será prácticamente hasta el norte de lo que son los Estados Unidos de toda la costa pacífica de Estados Unidos hasta Chile hasta la Patagonia una guerra que acabará en 1825 y ya en 1808 empieza a haber conflictos es decir, son muchos años en los que la América Española va a estar sumida en esta terrible guerra civil repito, una guerra que enfrentaba por un lado a quienes no reconocían ni a la regencia de Cádiz ni a la monarquía que representaba aprovecharon la debilidad y la convulsión que había en la península y por otro lado otro bando pues eran quienes querían respetar el orden establecido y la conexión con el poder que emanaba desde los que estaban sitiados en Cádiz esto es una manera general ¿vale? esto es el envoltorio de la guerra de independencia de motivaciones ya digo veremos ahora más cosas pero como ahora veremos existe una causa que vamos a ver en concreto también poco desarrollada poco conocida que es una de las causas fundamentales que precipitan los acontecimientos ¿el qué es? bueno, pues os lo cuento enseguida ¿no?